Copias de Minecraft hay muchas, creemos que todos aquí hemos tenido que recurrir a jugar alguna de estas ya que o nuestro dispositivo no era lo suficientemente potente como para poder correr el juego original o simplemente no teníamos dinero para comprarlo, es por eso y a pesar de que Minecraft sea tan pirateado que el mercado de las copias de Minecraft es tan extenso y se ha mantenido con el paso de los años, sin embargo en esta historia existió un juego que no solo supo diferenciarse del juego que se apalancó, sino que supo hacer su propia comunidad, su propio lore y su propio legado. Estamos hablando, como no, de Pixel Gun, para muchos uno de los juegos que marcaron nuestra infancia y para otros un completo bodrio que debía ser cerrado, pues a pesar de que este juego sea tan conocido y tan valorado por muchas personas, no termina por dejar de ser uno de los juegos más odiados por la comunidad de jugadores móviles, más que otros juegos que pecan de los mismos problemas. Hoy vamos a dar un repaso por la historia de Pixel Gun y ver por qué ha logrado ganarse el odio de tantas personas a lo largo de todo el tiempo que lleva de vida. Para iniciar debemos de mencionar que Pixel Gun tuvo dos dueños, dos dueños que marcaron la forma en como el título se manejaba a través de la monetización y que claramente afectó a la opinión del público. La primera y quien fuese los creadores originales de este juego fue Really Soft, de hecho la historia de cómo es que se creó este juego es casi desconocida, pues se trata de una empresa de origen ruso, la cual no tiene más proyectos a su nombre más que Pixel Gun, pero en teoría el proyecto comenzaría siendo una especie de clon de Led for Dead, lanzado en algún punto de 2011 para iOS. Sin embargo el proyecto original se vería afectado por diversos problemas técnicos, por ahí se comenta que se trataba de un virus que uno de los ex colaboradores del proyecto dejó entre el código del juego, pero tratándose de un título desarrollado para iPhone no se escucha como algo muy lógico. El punto es que el proyecto fue retirado al poco tiempo y Really Soft quiso reeditar su juego para que fuese más atractivo para el público y eliminar ese pequeño tropiezo. A la par de que se estaba dando esto, Minecraft comenzaba a recabar una gran cantidad de jugadores y de popularidad en el mundo del gaming. Hablamos de 2011, la fecha donde por fin sería lanzado oficialmente y donde varios creadores de contenido crearían videos tan legendarios. Todo esto hizo que el mundo de los desarrolladores de videojuegos volteara a ver a Minecraft como un referente, algunos como una inspiración y otros como un claro punto para robarse toda la fórmula. Pero entre todos estos se encontraba a Really Soft quienes tenían un proyecto fracasado de un juego de zombies y básicamente nada que perder. Es por eso que tomaron la decisión de robarse toda la estética e incluso algunos modelos y texturas de Minecraft. Todo para crear su título y que por lo menos por ser tan parecido al juego de Mojang terminara por atraer a algunos jugadores. Lo que no sabían es que estaban sentando las bases para crear un juego único en su tipo. Es así como tras una reestructuración del anterior proyecto terminarían presentando al mundo Pixel Goon, así sin la letra E, pues el título ya está ocupado por otro juego móvil. Esta primera entrega que fue la 1.0 contaba con muy poco contenido, en un inicio solo tenía un mapa que era la arena de la muerte. Esta área creada por la cual pasaban algunos monstruos como los hombres cerdos sacados directamente de Minecraft, los crawlers y esta especie de cosas volantes negras. Nuestra única defensa era una pistola y teníamos un total de 11 corazones para aguantar. El único objetivo del juego era sobrevivir tantas rondas pudiéramos, pues mientras más enemigos mandáramos al infierno, más difícil se pondría el juego. Este juego, así de simple como lo ven, causó una gran cantidad de descargas y usuarios que comenzaron a crear una comunidad. Y es que Pixel Goon era distinto a otras copias de Minecraft, no trataba de emular su jugabilidad o sus mecánicas. Nada de eso, solo tomaron la estética y se la pusieron a una especie de Call of Duty Zombies. Al juntar estos dos conceptos, terminaría por crear algo único que la gente amó. No solo era divertido y llamativo, sino que tenía aspectos técnicos bastante destacables como su capacidad para correr en dispositivos de gama baja, lo que abrió las puertas del mercado en otros sectores como el latinoamericano. Esto fue en 2013 y en menos de un mes después recibiríamos otra gran actualización, dándonos dos nuevas armas, la escopeta y la UCI, junto a tres mapas únicos, la ciudad, el cementerio, que es de los más icónicos, y el desierto. A pesar de ser contenido muy simple, sirvió para aumentar aún más el interés de los jugadores. Poco a poco el juego dejaba a un lado esta premisa de ser como Minecraft para centrarse en darnos propuestas únicas. Con el paso de los años se incorporaron más y más cosas. Una campaña donde mediante cómics nos mostraba la historia del personaje principal y le daba un contexto a todos los mapas. Un sistema de progresión donde podíamos aumentar de nivel a nuestro personaje y desbloquear algunos poderes y mejoras. Siendo que las armas fue el punto donde más se enfocaron los desarrolladores al darnos la posibilidad de tenerlas todas mientras más horas les metíamos al juego. Aunado a esto está el hecho de que incorporaron el multiplayer cooperativo para jugar con amigos. Todo esto fue tomando forma hasta el punto en que incorporaron la modalidad por la cual están recordando el juego, el multijugador competitivo. Really Soft sentó las bases para tener un juego con uno de los mejores multiplayers en la historia de los títulos móviles. Todo lo que estaban pensando para mejorar la experiencia del juego de zombies fácilmente se podría extrapolar al apartado de juego en línea. A esto le tenemos que sumar que las opiniones de los usuarios que jugaban regularmente al título pidiendo este modo. Y que la desarrolladora siempre estuvo al pendiente de la opinión de los usuarios y terminaron con esta adición que contentó a todos los jugadores. Ahora Pixel Goon pasó a llamarse Pixel Goon 3D. Su modalidad zombie se convirtió en la campaña y el multiplayer se transformó en el apartado más interesante de todos. Pues tenía un sistema balanceado para conseguir todas las armas de manera gratuita. Tenía una gran cantidad de contenido que se iba soltando con el paso de las actualizaciones. Entre mapas, armas y skins se engordaba la lista de lo que debías de hacer dentro del juego. Aparte de que tenía un sistema de ranking en el cual balanceaba a los jugadores con más experiencia y a los que recién iban iniciando. Esto fue alrededor de 2014 que fue su época dorada. Más de 100 millones de descargas y un status dentro de los juegos de disparos en la Play Store le dieron un renombre a Pixel Goon 3D. Y es que para este punto debemos de mencionar algo muy importante. El juego se notaba que estaba hecho con pasión y dedicación muy perceptible. Cada pequeño detalle, cada actualización, cada consideración de la opinión de los jugadores. Todo estaba pensado para únicamente mejorar el juego. Y se notaba que era el único proyecto de la empresa pues constantemente estaban sacando más y más contenido para mantener enganchados a los jugadores. Contenido que no solo se quedaba en el lado estético, sino que también agregaba funcionalidades como poder agregar a tus amigos de Facebook o compartir tus mejores rachas. Cosas que cualquier otro juego en la actualidad tiene, pero que en esa época apenas íbamos descubriendo. Y el hecho de que la desarrolladora fuese tan dedicada en su trabajo le ganó el aprecio y el respeto de muchos jugadores. No había usuario de Pixel Goon que estuviese disconforme con el juego. Y si lo había seguramente a la semana solucionaban sus problemas con una actualización. Es este tipo de relaciones que hacen algunos juegos tan amados. Curiosamente Minecraft también entra dentro de esta categoría. Y a su vez el hecho de que fuese tan querido fue lo que provocó su caída en picada. Y consecuente el odio tan desmedido que está viviendo hoy en día. Para finales de 2014 y comienzos de 2015, Release Off estaba atravesando por una crisis financiera en cuanto al mantenimiento de su juego. Y es que al ser más famoso y más jugado, Pixel Goon comenzó a incrementar sus costes de mantenimiento. Cada vez se necesitaban servidores con más potencia y espacio para almacenar la información y partidas de los usuarios. Esto chocaba directamente con las ganancias que le estaba dejando al juego. Pues Pixel Goon al contrario de otros títulos no tenía anuncios para monetizar su juego. Los desarrolladores sabían que no era buena idea poner anuncios en un juego tan dinámico y divertido. Otra de las razones de por qué la gente le gustaba tanto el título. Pero esto representaba una pérdida en ganancias gigantesca. La solución temporal fue la aplicar el sistema de GEMAS. El cual se trataba de una táctica freemium para que los usuarios pagaran para tener mejor contenido y equipamiento. Claro que este armamento no representaba una gran ventaja dentro del juego para no romper el gameplay. Y por el hecho de querer mantener el juego lo más divertido y estable posible, terminaron por sentenciarse ellos mismos. La mayoría de usuarios no tenían un verdadero intensivo como para comprar las gemas y los beneficios por conseguir gemas para otras cosas no merecían la pena. Hicieron un juego tan bueno por sus propios méritos que no dejaba lugar a que las personas se molestaran en gastar dinero en el mismo. Ya que a diferencia de otras demografías como es el caso de los jugadores de PC, donde los jugadores suelen gastar dinero en juegos que les gusta a pesar de que sean gratis. En celulares pasa lo contrario. Estamos tan acostumbrados a que todo sea gratuito que nunca nos molestamos en apoyar a proyectos tan buenos como estos. Es por eso que esta empresa terminó por quebrar y verse forzado en vender su juego estrella a otra compañía. La segunda propietaria que tuvo bajo su pedera Pixel Gun y que en parte fue la culpable en que todos comenzaron a odiar este juego. Kubook.games fue la empresa que terminó por adquirir los derechos y por consecuente toda la toma de decisión con respecto a este título. Y los cambios no se hicieron esperar. Una vez que el juego pasó de manos lanzaron una nueva actualización que cambiaba la mayoría de las mecánicas con respecto a la compra de objetos. Ahora muchas armas que se podían conseguir con monedas del juego pasaron de ser de paga. De igual forma existían muchas más armas que ahora eran de paga pero que muchas cuentas tenían por antigüedad. En este caso hicieron que estas armas obtenidas de forma legal y gratuita fuesen nerfiadas. En cambio si las obtenías mediante la tienda seguirían teniendo sus estadísticas originales. También aumentaron considerablemente la cantidad de cosas que podíamos adquirir. Mascotas, objetos, pociones, aspectos únicos. Todo a base de tener que pagar dinero para obtener gemas. Y es que con el paso del tiempo hubo varias tácticas más agresivas que solo querían saquear los bolsillos de los jugadores. Cosas como la renta de armas exclusivas. Y si escucharon bien, podías rentar armas por tiempo limitado para darte una ventaja gigantesca en el juego. El uso de un pase, y no, no estamos hablando de ese, sino un pase de batalla bastante desbalanceado. Y la implementación de anuncios fue lo que terminaron por destruir y dividir a la comunidad de Pixelgon. Y es que todos estaban de acuerdo que el juego tenía unas tácticas muy agresivas que obligaban a los usuarios a gastar dinero en su juego. Haciéndolo imposible de disfrutar. A menos que desembolsaras unos buenos 20 dólares. Si bien Kubu.games fue el responsable de ponerle a todo un precio dentro del juego, la verdad es que esto también trajo cosas positivas. Debido a que el juego ya no se tenía que preocupar por el dinero y el mantenimiento de los servidores, es que pudieron enfocar más en la creación de contenido. Y es que podemos criticar a Pixelgon por todo, excepto por tener una carencia de actualizaciones y de contenido. Eventos especiales, nuevas armas, nuevos modos de juego, conmemoración de aniversarios. Y a la vez que todo el mundo estaba enloquecido por los Battle Royale en 2018. Y en vez de crear un juego aparte, Kubu.games decidió implementarlo dentro del juego. Es de los títulos más gordos en cuanto a contenido se refiere con los que te puedes topar en la tienda de aplicaciones. Eso sí, no todo es bueno con este tipo de actualizaciones. Pues todas y cada una están pensadas para que gastes dinero y adquieras ventaja de los demás. Si no desembolsas algo de tu dinero, es imposible disfrutar medianamente del título. A grandes rasgos, esa es la razón de por qué Pixelgon es tan detestado por los jugadores. Pues pasó de ser uno de los mejores títulos de disparos en móviles, que respetaba a los usuarios de gama baja. Tenía una estética llamativa y contaba con un montón de contenido disponible para todos los usuarios. Hacer básicamente un pay to win en todo el sentido de la palabra. Dejando de lado a los jugadores que hicieron grande al título y dándole preferencia a aquellos que decían pagar. Es triste y frustrante, ya que nada volvió a ser igual después de la compra de este juego. Eso sí, también hemos de decir que nosotros como jugadores tenemos cierta responsabilidad. Disfrutamos de este juego de manera gratuita durante años sin pagar ni un solo centavo. Y es que no se trataba de adquirir las mejoras que ReallySoft nos daba, sino de mostrar apoyo al proyecto para que se siguiera manteniendo tal y como estaba. Pero bueno, lo hecho, hecho está. Y nunca volveremos a ver otro juego como Pixelgon. ¡Gracias!